Sergio, más buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Gracias, Sergio, por estar esta noche con nosotros. Por favor, un gusto. Estamos vemos toda la semana hablando de este tema con Berco. Esta transformación que el gobierno hace por decreto de vialidad nacional en una sociedad anónima. Primero, nosotros lo que estamos es mirando si corresponde ser investigado junto con la denuncia que ya hizo Margarita respecto de aumento de peajes con ventas de acciones de compañías, ¿no? Porque estaba la del papá de Macri. Exactamente. Si corresponde ampliar o no la investigación con este tema. Lo segundo que me parece es que están preparando el camino para algún PPP para algún amigo, ¿no? Me parece que en definitiva lo que están tratando es de generarle al Estado una herramienta que sirva para vincularse con algún amigo para alguna autopista. Creo que claramente eso es lo que pareciera mostrar este tema. Es decir, ¿usted cree que están transformando vialidad en una sociedad anónima para garantizarle a los amigos una protección y direccionar la obra pública? Si uno pudiera mirar un pasito más allá o por ahí alguna concesión, hay que ver, digamos, algún peaje. Digamos, no quiero prejuzgar, pero pareciera que es el camino más adecuado para construir un PPP con alguien por algún tema de peaje. Ahora, Sergio, ¿no ve usted como que este gobierno cada vez está, digamos, pasando por arriba con muchas instituciones, favoreciendo amigos desde el poder y con poca transparencia? Yo siento que el gobierno actúa con el si pasa, pasa, ¿no? Si pasa, pasa, y si no pasa... O naturaliza todo. Exactamente. Y me parece que el problema más serio es que nos encontramos con una pérdida de presencia del Estado. El problema más serio es que la herramienta más importante que tiene la clase media, la clase trabajadora, para defenderse es el Estado, que es el que regula las relaciones sociales. Cuando nosotros planteamos la importancia de la escuela pública, y algunos te contestan, bueno, pero finalmente a la escuela pública no va el hijo de nuestro votante, como me contestó un funcionario de Cambiemos. Pero a la escuela pública va el pibe que es hijo de un laburante que tiene igualdad de oportunidades, que busca igualdad de oportunidades. Y me parece que lo mismo pasa con el tema trabajo, y lo mismo pasa con el tema PYME, y lo mismo pasa... Hay como vergüenza defender lo nuestro, y tenemos que tratar de lograr construir la idea de que defender lo nuestro es el camino para mejor vincularnos con el mundo. ¿Cuál es su posición sobre lo que se está hablando ahora, el CUS, la Cobertura Universal de Salud? Que, dicho sea de paso, es bastante confuso todo lo que propone el gobierno, cuando todos en la Argentina sabemos que hay una cobertura universal de salud. En realidad lo que hay es una, por ahora, un anteproyecto, ¿no? Como todo esto de... Vamos a reformar el sistema de impuestos, dice el gobierno. Pero lo pasa para después, el 22 de octubre, porque en realidad no lo quiere discutir en el proceso electoral. O sea... Ahí, discúlpame, Mariano, discúlpeme, hay una cosa en base a esto, lo que pregunta Mariano, en base a lo que usted está diciendo. Usted ha dicho algo que me parece muy representativo de esto. Deben ser proyectos muy feos para que el gobierno los cajonea ahora, y no lo ponga en la discusión. Si la reforma laboral, la reforma jubilatoria, y la reforma de impuestos, más la reforma de salud, fueran buenas noticias para la gente, a 15 días de una elección se las mostraría. Si usted la esconde es porque evidentemente algo esconde. Entonces, nosotros tenemos muy claro que vamos a defender en el Congreso a partir del 10 de diciembre. En materia de reforma laboral no vamos a permitir recortes de ningún derecho. En materia de reforma jubilatoria sí queremos un cambio. El gobierno anterior usaba el Fondo de Garantía y Sustentabilidad para títulos públicos. Este gobierno lo usa para negocios de acciones, Olvay Indupa, para colocaciones en el Fondo del Ministro Caputo en Miami. Nosotros lo que decimos es, la plata que gana el Fondo de Garantía es para los jubilados, y está planteado en una ley. Sirve para financiar el 82% móvil de la mínima, sirve para establecer el haber 14, que es un pago a fin de año, de la mitad de lo que gana el Fondo de Garantía y Sustentabilidad. El año pasado, cada jubilado en la Argentina hubiese ganado 30 mil pesos más, si la mitad de la plata que ganó el Fondo del ANSES, 211 mil millones de pesos, se hubiese distribuido entre los jubilados. ¿Y a dónde fue esa plata? Bueno, por ejemplo, a colocarla en el Fondo del Ministro Caputo en Miami, en el Axis. Eso ya está siendo investigado. Sí, sí, está siendo investigado, está denunciado, está denunciado por nuestro interbloque y está siendo investigado por la justicia. Pero digo, en el tema laboral, para que quede claro, nosotros no vamos a permitir que haya ni un solo retroceso en materia de derechos. Porque creer que el costo argentino es la vacación que tiene un laburante, o la hora extra que hace un laburante, es un error. El costo más grave que tiene hoy la Argentina es el nivel de presión de impuestos, que además se agrava, porque al aumentar la emisión de deuda, lo que usted está haciendo es aumentar la obligación de pago del Estado, en términos de compromiso presupuestario, está siendo inelástico el gasto. Obviamente, nosotros lo que decimos es, el trabajo no es costo. El trabajo es dignidad, el trabajo es el que, de alguna manera, permite a la persona sentirse digna, porque con su esfuerzo lleva el pan a la mesa. Hay un tema sí que debemos reformar, que es transformar los planes sociales en planes de empleo. Porque si no cristalizamos la pobreza, la capacitación laboral, la posibilidad de que sea puente de retorno al mercado de trabajo del plan social es fundamental. Y después, obviamente, en el tema impositivo, hay un tema que para nosotros es central. Usted fíjese lo que pasa hoy con el juego. La ley establece que debieran de pagar más de 9.000 millones de pesos que no están pagando en impuestos. Las mineras se están salvando de pagar 11.000 millones de pesos por decisión del gobierno. Los bancos internacionales no están pagando casi 30.000 millones de pesos en lo que es la ganancia de los intereses por LEVAC. 50.000 millones de pesos. Nosotros creemos que hay que bajarle el nivel de presión impositiva al comercio, a la PYME, y obviamente eliminar el impuesto a las ganancias de los trabajadores, y cobrarle a bancos internacionales, a mineras y a los dueños de bingos y casinos. Lo que pasa es que este gobierno empezó bajando 6 veces eso en retenciones a la exportación de granos. Bueno, desgraciadamente, antes de que nosotros dos empecemos a hablar, yo le hice una disculpa en privado, que usted la contó, se la hago en público, porque los caballeros no son los que dicen una cosa en público y otra en privado, sino los que tienen la valentía de decirlo en público también. Así que así como en algún momento lo ofendí en público, ahora le pido disculpas, me parece que es de caballero. Aceptadas. Y desde ya... Por supuesto que en absoluto guía mi trabajo periodístico, ninguna operación ni ninguna orientación política. No, está claro, está claro. Pero, de vuelta... Un momento de calentura lo tenemos todos, Berco. Entiendo. Incluso él. Incluso Berco, claro. También... No quiero ni contarle cómo estaba ese día. Perdón que lo interrumpí, pero me parecía importante. No, no, está bien, está perfecto. La cuestión es que esos cambios estructurales en lo impositivo no tuvieron gran oposición por parte de la oposición realmente existente. No, no digo renovador, ¿eh? No digo no, quiero hacer foco en ustedes. Digo, esa desfinanciación del Estado, que es la raíz del endeudamiento vertiginoso que estamos teniendo ahora, no es eje de campaña. No, yo estoy de acuerdo. Yo creo que el problema más serio es cómo está determinada la base imponible en el sector agropecuario para el cobro del impuesto a las ganancias y para el cobro de bienes personales. Pero las retenciones en el sector agropecuario nos quitaban la posibilidad de tener mercados. Y yo creo que fue bueno. En todo caso, el gran error fue no haber tomado la cadena de valor, sobre todo en lo que era en maíz, pollo, porcino. Fue no haber tomado... Pero en lo que es soja, nosotros teníamos ahí un problema de pérdida de mercado por falta de competitividad. O sea, no estuvo más el gobierno en bajar esos 300.000. Desde mi humilde punto de vista, ¿no? Y nosotros lo planteábamos también como una de las medidas a tomar si nos tocaba o si teníamos la responsabilidad de gobernar. Ahora, estábamos, antes que usted llegue, estábamos haciendo el debate con Sergio Graya y Leandro Santoro. Y bueno, ahí salió un poco lo que muchos dicen, que ustedes, al principio del gobierno de Macri, es como que le favorecieron muchas leyes, lo dejaron avanzar, y ahora está muy malentonado el gobierno de Macri. Sin embargo, le voy a poner el paradigma de lo que en teoría debiera de ser la oposición. El otro día se la cuenta y votaron más leyes del gobierno los senadores de Santa Cruz que nosotros. La verdad es que el otro día me trajo el informe Graciela Camaño y me sorprende, ¿eh? De alguna manera. Y además, yo le diría que cuando hay una responsabilidad de gobierno de unos todos, de una u otra manera, articulan. Verlo a De Vido, con Arangurer, defendiendo el negocio de electroingeniería de las represas de Santa Cruz, la verdad es que cuanto menos genera un poco de escozor. Pero yo no quiero entrar en eso, porque ¿sabe cuál es el problema? Seguimos discutiendo el pasado, Gustavo. Y nosotros hoy tenemos que corregir el rumbo del gobierno. Obvio, eso es lo principal. Y tenemos que empezar a construir además el futuro de la Argentina. Entonces, ¿quién tiene más o menos culpas? ¿Lo va a encontrar, como dicen muchos, en el peronismo nuevamente? ¿A usted? Mire, yo, perdón, ¿no? Pero nosotros, desde el punto de vista de las ideas, venimos expresando al peronismo hace mucho tiempo, gobernando en la gestión en la ANSES, incorporando dos millones de jubilados a un sistema jubilatorio, gobernando en Tigre, permitiendo que haya 22 centros de salud en cada barrio, haciendo obras de inclusión, 2.000 cuadras de pavimento, o brindándole seguridad a los más pobres? La dispersión favorece al gobierno, la dispersión de la oposición favorece al gobierno, claramente. Sí, pero el problema es que tampoco es amontonarse por amontonarse, porque yo coincidiero que tenemos que coincidir con aquellos que creemos en la causa de la educación pública, porque es un instrumento de incorporación de la clase laburante a la movilidad social ascendente. Yo creo que tenemos que coincidir con aquellos que creemos en la causa del trabajo como dignificante de la persona. Tenemos que coincidir con aquellos que creen en la movilidad jubilatoria, en el 82%. Tenemos que coincidir con aquellos que creen en la causa del derecho a la vivienda, del derecho al lote propio. Ahora, yo no estoy dispuesto a coincidir con las causas que tienen, son las que tienen en tribunales y tienen que andar explicando los patrimonios que tienen. Yo pasé 15 años por la función pública y no tengo ni más casas, ni más autos, ni más campos, ni más barcos, ni más aviones, ni nada que lo que tenía cuando ingresé. Entonces, los que usaron la causa del peronismo para en realidad cambiar la casa, el auto, o comprarse aviones o hoteles, se lo tienen que explicar a la justicia. Y no tiene por qué comprometerse el sueño de construir una alternativa para la Argentina por causas de corrupción de aquellos que deben explicaciones. Y una cosa más, porque me parece importante, Berco, una cosa más que me parece muy importante. Me parece que lo que nosotros también tenemos que entender es que la mejor forma de corregir el rumbo del gobierno, la mejor forma de ponerle límite en el Congreso a la tarea de querer llevarse por delante los derechos de la gente, necesita de funcionarios, o mejor dicho, necesita de diputados, senadores, de dirigentes, que tengan libertad para actuar. Porque si usted tiene dirigentes que pierden la mayoría de su tiempo en defenderse en tribunales, no terminan defendiendo a la gente. Lo que quería es que hace una respuesta, sí o no. El macrismo, ahora, casi dos años después de ejercer el Ejecutivo Nacional, ¿me parece menos corrupto que el kirchnerismo? ¿O solo sofisticó la forma? Me parece que lo que tenemos es causas en donde hay 72 imputados, funcionarios del gobierno, y causas donde tenemos ya procesados, con procesamiento firme. Ahora hay una justicia que todo archiva rápidamente, que no investiga a los funcionarios actuales también. Hagamos, cerremos los ojos y hagamos memoria. En el 2005 las causas que se movían eran las del menemismo, ¿no? Digo, me parece que también en esto hay que ser justo. Debido parecía intocable entre el 2003 y el 2015. Y ahora, digamos, todos los mismos que lo recibían a comer... No se tendría que esperar a que se deje el poder, sino que los jueces deberían actuar. Exactamente. Pero entonces animémonos a reformar el Consejo de la Magistratura, y a tener de verdad un poder judicial independiente. Gracias, Sergio. No, por favor. Pausa y se volvemos.